Mi nombre es Gabriela García. Yo soy originaria de México. Tengo 30 años que vine de México a este país. Aquí yo vivo con mi esposo, mi hija. Yo duré un año. Después de que llegué de Florida, pues con nada, ¿verdad? Con nada. Tuve un sillón, una mesa, cualquier cosa. Pero yo después de un año, yo descubrí que podía sacar algunas cosas y empezarlas a apagar. Lo principal que toda una mujer quiere, una lavadora y una secadora, ¿verdad? Porque cómo iba a lavar uno. Yo estuve operada el año pasado y ellos me hablaban, preguntaban por mí. Siempre estaban al pendiente de mí. Llegó un manager a mi casa. Me dijo, nosotros no venimos a quitarle sus cosas. Vamos a trabajar con usted. Usted es cliente. Vamos a trabajar con usted. Y nosotros vamos a tratarle de ayudar. Ellos siempre me han ayudado. Ellos siempre me han ayudado. En el momento más difícil que yo he tenido, ellos siempre me han ayudado. Cuando yo estaba en la high school, me dice, mamá, necesito hacer un project. Y necesito una cámara para grabar. Cuando uno está en su país, dice, ay, pues, pues voy con mi primo, voy con mi esto, voy con mi esto. Pues yo dije, pues voy con Aaron. Pues tengo que ir con él. Pues tengo que ir a traerle una para que pudiera hacer su trabajo. Mi hija, ¿verdad? Mi hija tuvo un accidente el año pasado. Un accidente muy feo que hubiera podido morir en él. Nosotros no íbamos a buscar abogado, pero tenía mucho que hacer muchas cosas con él físicamente. Entonces empezaron a hablarnos, hablarnos, y el mismo día se comunicaron. Entonces me dijeron, lo principal que necesitas es tomarle fotos a la muchacha. Ay, una cámara. No, pues voy, voy a traer la cámara. Y fui a traer la cámara también ahí. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que fueron tristes, pero yo salí de una necesidad en ese momento. Yo cuando pienso en Aaron, pienso en, pues, una puerta que se abrió para mí, para mi familia.